¡Aprendo en Casa! ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Aprender juntos siempre es más divertido. Durante estas dos semanas estamos aprendiendo programa a programa qué significa nuestro espacio personal. Hemos identificado ya cuáles son nuestras características físicas, nuestros pensamientos, cualidades y actividades favoritas. El día de hoy vamos a conversar sobre algo muy divertido. Aprenderemos cómo a través de nuestro cuerpo en movimiento exploramos el espacio total y nuestro espacio personal. ¿Están preparados para esta aventura? ¡Sí! ¡Comencemos! Vamos a observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué vemos? Podemos identificar quizás la sala, sillas, las paredes de la casa, a su papá pasando por ahí. ¡Hola, señor! Les cuento que todo este espacio que está fuera de nosotros, incluso ese lugar por donde vuela la poliñita en la pared, es el espacio total en el que se encuentran ahorita mismo. El espacio total es aquel que tenemos a nuestro alrededor y cambia dependiendo del lugar en donde estemos. Si estamos en el parque, nuestro espacio total estará conformado por los árboles, el pasto, las flores donde pasan las abejas o las banquitas donde se sientan las personas. Todo esto es el espacio total y nosotros podemos interactuar con ese espacio. ¿Pero cómo? ¿Ustedes lo saben? ¡Claro que sí! Lo hacemos todo el tiempo. La forma que tenemos de interactuar con el espacio total es a través de nuestro cuerpo realizando movimientos. A través de estos movimientos, exploramos el espacio. Nos desplazamos de un lugar a otro y recorremos por diferentes direcciones. Para ello, todas y todos realizamos diferentes tipos de desplazamientos. Por ejemplo, el desplazamiento en camino recto. También tenemos el desplazamiento en camino sin rumbo. Y por último, el desplazamiento en camino curvo. Además, podemos desplazarnos en diferentes direcciones. Derecha, izquierda, hacia atrás, hacia adelante. Tenemos muchas posibilidades. Podemos desplazarnos hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Hacia adelante, hacia atrás, hacia nuestra diagonal derecha, adelante. Hacia nuestra diagonal derecha, atrás. Hacia nuestra diagonal izquierda, atrás. Y hacia nuestra diagonal izquierda, adelante. Cuando corremos, esquivamos a algunas personas u objetos frente a nosotros. O quizás corremos muy rápido, tratando de no ser alcanzados por una amiga o un amigo mientras jugamos. Cuando hacemos este juego, corremos a mucha velocidad y nos divertimos muchísimo. Como hemos visto, la forma que tenemos de interactuar en el espacio total es a través de nuestro cuerpo en movimiento y los diferentes desplazamientos. Lo mismo ocurre cuando caminamos por la calle con nuestros amigos o cuando jugamos fútbol. Y... Y damos un gran salto y extendemos nuestros brazos hacia arriba o hacia un costado, buscando atajar el balón. O quizás en un baile. ¿Se acuerdan de la marinera? Bueno, esta exploración del espacio también ocurre cuando hacemos nuestros pasos de baile en coreografías. ¿Qué tal si le preguntamos a nuestra amiga Ana, la astronauta, cómo se desplaza usualmente? Amiga astronauta, ¿estás ahí? Hola, Paola. Hola, amigas y amigos de Aprendo en Casa. Día a día sigo aprendiendo mucho más sobre lo que significa el espacio personal. Hoy, Osito y yo aprenderemos que todo aquello que está a nuestro alrededor es llamado espacio total. ¿Verdad, Osito? ¿Qué movimientos realizamos normalmente en el espacio total, Osito? Bueno, a Osito y a mí nos encanta caminar para descubrir nuevos lugares en el espacio. Además, nos gusta jugar mucho a las chapadas. Yo corro muy rápido. Intento esquivar a Osito y me desplazo de frente, en diagonal, en retroceso y de todas las formas posibles para que no me atrape. Me encanta todo lo que puedo hacer con mi cuerpo en movimientos. Paola, ¿crees que puedas enseñarnos un poco más acerca de los desplazamientos y las direcciones que podemos utilizar en nuestro espacio total? Claro que sí, amiga astronauta. Para entender un poco más sobre nuestros desplazamientos y las direcciones que podemos usar, vamos a conocer a una bailarina quien explorará el espacio que la rodea moviéndose. ¿Quieren verla? ¡Ahí va! Hola, niños y niñas que ven el programa Aprendo en Casa. Mi nombre es Alejandra Montenegro. Soy bailarina de ballet y hoy estoy muy contenta porque les mostraré cómo a través de mis movimientos explore el espacio que tengo a mi alrededor. Gracias por ver el espacio. 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 ¿Cuántas direcciones realizó sus desplazamientos? ¡Guau! ¿Pudieron identificar en cuántas direcciones realizó sus desplazamientos? Todo esto me ha dado una idea muy divertida. ¿Qué les parece si jugamos para identificar nuestros movimientos? A través de estos dos juegos vamos a explorar nuestras posibilidades de movimiento en el espacio total, desplazándonos en muchas direcciones. ¿Quieren comenzar a jugar? ¿Quieren comenzar a jugar? ¿Quieren comenzar a jugar? ¡Vamos a ver a nuestros amigos! Hola, amigas y amigos de Aprendo en Casa. Soy la profesora Alicia y el día de hoy me acompañan mis hijas Ariana y Triana. ¡Hola! El día de hoy vamos a realizar juegos muy divertidos donde vamos a explorar nuestras posibilidades de movimiento en el espacio total, desplazándonos en distintas direcciones. ¿Qué les parece? ¡Listo! Este juego se llama Tela de Araña. Para ello vamos a utilizar lana o cinta y vamos a construir una inmensa tela de araña. ¿Listo? ¡Así! Muy bien, y así quedó nuestra tela de araña. Ahora les explicaré en qué consiste. Tienen que lograr pasar hacia el otro extremo, pero sin tocar la cinta. ¿Listas? ¡Sí! Yo quiero comenzar primero. Muy bien, adelante Ariana. ¡Perfecto! Recuerda no tocar la cinta. Muy bien. Recuerda no tocar la cinta. ¡Excelente! ¡Lo han hecho muy bien! Muy bien, niñas y niños. Ahora vamos a realizar el juego El Monstro Verde. ¿De qué se tratará? En la zona más ancha de su casa, ustedes van a dibujar una línea. Pueden utilizar tiza o una cinta. En esta línea se va a colocar una persona, quien será el Monstro Verde. Él solamente podrá desplazarse de derecha a izquierda siempre sobre la línea. Los demás participantes se van a colocar en un extremo y ellos van a intentar pasar al otro extremo, evitando ser tocados por el Monstro Verde. ¿Sí? Antes de iniciar, el Monstro Verde preguntará. ¿Quién le tiene miedo al Monstro Verde? Y los demás integrantes responden. ¡Nadie! Y así comienza el juego. ¿Listas? ¡Sí! ¿Quién quiere ser el Monstro Verde? ¡Yo! Muy bien, Ariana. Colócate en la línea. Brianna y yo vamos a intentar pasar. ¿Listas? ¡Vamos! ¿Quién le tiene miedo al Monstro Verde? ¡Nadie! ¡Vamos, Brianna! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No puedes pasar! ¡Muy bien! ¡Listo, chicas! ¿Les gustó? ¡Sí! A ustedes espero que también les haya gustado en casita. Ahora es momento de practicarlo con toda su familia. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Genial! ¿Les han gustado los juegos? ¿Cuál fue su favorito? El mío fue la tela de araña. Me encantó cómo tenían que pasar de un extremo a otro sin chocarse con los hilos. En ambos juegos hemos visto cómo los participantes han logrado explorar sus posibilidades de movimiento desde reconocimiento de las direcciones en el espacio y las diferentes maneras de desplazamiento. Ahora que ya sabemos lo que significa el espacio total, ¿cuáles son las posibilidades de movimiento en nuestro espacio personal? ¿Lo saben? Los dejo pensando por unos minutos y volvemos para compartir nuestras respuestas después de la pausa. ¡No se muevan! Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país Soy peruano, soy feliz, es mi tierra que nací Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país Mi país es muy especial, tenemos muchos sabores Desde maíz de colores, paltas y hasta ceviches Tenemos costa un lindo mar, selva verde y sierra fresca Enormes volcanes y flores muy bellas Soy peruano, soy feliz, es mi tierra que nací Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país Soy peruano, soy feliz, es mi tierra que nací Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país Somos muy alegres y nos gusta bailar Cumbia, guayno, pandilla, festejo y vals Hago parte de esta tierra, dejo huella en mi andar Mi país es mi familia, vamos todos a cantar Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa El día de hoy estamos aprendiendo mucho Sobre nuestros movimientos y desplazamientos En el espacio total ¿Recuerdan la pregunta que hicimos hace unos minutos? ¿Cuáles son las posibilidades de movimiento En nuestro espacio personal? Para descubrirlo, les cuento que nuestro espacio personal Es aquel espacio imaginario Que dibuja una esfera alrededor nuestro Como una burbuja en la que estamos dentro El tamaño de esta esfera es el espacio que podemos alcanzar Cuando extendemos nuestras extremidades Hacia adelante Hacia atrás Hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia arriba O hacia abajo Todas y todos tenemos nuestra propia esfera o burbuja imaginaria Y en ella podemos explorar nuestras posibilidades de movimiento A ver, voy a explorar un movimiento que es solamente mío Genial, ese ha sido mi movimiento Y ustedes, ¿qué movimientos únicos se realizan en su burbuja? Recuerden que así como el cuerpo es suyo El espacio que los rodea también es únicamente suyo A muchas personas les gusta hacer cosas distintas Por ejemplo, hay personas a las que les encanta bailar ¿Han visto alguna vez el break dance? Es genial Es un movimiento al nivel del suelo donde hacen giros con todo el cuerpo Tengo unos amigos que quieren mostrarnos sus bailes Y cómo realizan movimientos geniales y únicos con su cuerpo en su espacio personal ¿Quieren conocerlos? Vamos a verlos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tiara Talobar Más conocida como Peter Tiara A continuación les demostraré Cómo desde mi espacio personal Practico lo que más me gusta El break dance O como comercialmente lo conocen Break dance Gracias Hola a todos y a todas Soy Miguel Ángel Robalino Y a continuación les demostraré Cómo desde mi espacio personal Practico lo que más me gusta Tocar cajón Y... Hola chicos y chicas Mi nombre es Edith Rodilla A continuación les demostraré Cómo desde mi espacio personal Practico lo que más me gusta Zapateo Gracias, nos vemos Hola, mi nombre es Alejandra Montenegro Y a continuación les demostraré Cómo desde mi espacio personal Practico lo que más me gusta Que es la danza contemporánea Cómo desde mi Memó ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Les han gustado esos movimientos? Y los míos tienen ritmo, ¿eh? A mí me encantaron. ¿Vieron cómo cada persona en el video exploró sus movimientos dentro de su espacio personal? Nuestras actividades favoritas influyen muchísimo para dar rienda suelta a nuestro cuerpo en movimiento. Con todos estos bailes me han dado ganas de jugar para explorar otras posibilidades de movimiento. Hay un juego que me encanta cuando quiero explorar mi espacio personal. Se llama Siluetas. Y quiero que todas y todos lo conozcan. ¡Vamos a jugar! ¡Hola, amigas y amigas de Aprendo en Casa! El día de hoy vamos a desarrollar un juego muy divertido llamado Siluetas. Este juego nos ayudará a explorar nuestro espacio total, así como nuestro espacio personal. Yo me llamo Bensi y el día de hoy me acompañan mis hijos y mis sobrinos. ¡Hola! ¡Soy Gastián! ¡Hola, soy Chiara! ¡Hola, soy Gastián! Para este juego vamos a necesitar plumones o tizas según sea el caso. Lo que vamos a hacer es adoptar una posición que más cómodo se nos haga. ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Excelente! A ver, Chiara, inicia con una posición. Y los demás ayudamos a dibujar esa silueta. Chiara, te veo bastante cómoda. Sí, esta posición es muy cómoda. ¡Excelente! Ahora, Bastián, adopta una posición que te sea cómoda. Me parece una posición bastante cómoda, ¿no, Bastián? Sí, es muy cómoda porque no es muy sabio para adelante. ¡Ay, claro! Entonces se trata de dibujar una silueta. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Suminamos entonces con Diego! ¡Diego, vamos! ¡Excelente! También me parece una buena posición. ¿Sientes cómodo, Dieguito? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Muy bien! Lo que vamos a hacer es observar nuestro espacio en que cada uno de ustedes ha podido pintar y desarrollar. ¡Excelente! ¡Gracias, Dieguito! ¡Muy bien! Ahora que tenemos nuestro espacio, quiero ver qué nos dice Bastián. Mi silueta es mucho más grande que la de los demás, pero a la vez no es todo mi espacio personal. ¿Cierto? Así es, Bastián. La silueta que dibujaste solamente es parte de tu espacio personal. Está delimitado por una esfera imaginaria, tan grande como la distancia que logres extendiendo los brazos y las piernas. ¡Muy bien, Dieguito! Sí, entonces, si cada uno tenemos nuestro espacio personal, entonces tenemos que respetar el espacio de los demás. ¡Qué importante, Diego! Es respetar el espacio de los demás. ¡Excelente! Entonces, ¿podríamos dibujar un círculo alrededor de la silueta, tomando en cuenta el tamaño del círculo que sea el tamaño de nuestros brazos y piernas totalmente extendidas? ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! Esto formaría parte de nuestra esfera imaginaria. ¡Muy bien! Ahora que tenemos ya nuestros espacios personales, vamos a desarrollar una actividad que más nos guste. Podemos correr, saltar, bailar, lo que nosotros deseemos. ¿Qué le parece? ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente, entonces! ¡Dos, tres! ¡Bravo! ¿Se dieron cuenta qué actividad que se ha desarrollado haciendo? ¡Estaba bailando! ¡Estaba bailando! ¡Y en el caso de aquí hay un trato! ¡Estaba trotando! ¡Y Dieguito! ¡Estaba tocando su guitarra! ¡Estaba tocando su guitarra! Ahora, vamos a trotar fuera de nuestro espacio personal que vendría a ser nuestro espacio total. Y luego, cuando yo deje de aplaudir, ustedes retornan a sus espacios personales y volvemos a desarrollar nuestra actividad. ¿Qué les parece? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Y seguimos bailando, trotando y tocando nuestra guitarra. Todos y todas tenemos nuestro propio espacio y en el cual formamos una esfera imaginaria. Y en ella podemos explorar todas nuestras posibilidades y movimientos. ¡Muy bien! ¡Eso es todo amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Increíble! ¿Cómo se han sentido al jugar? ¿Qué emociones tuvieron? ¿Qué movimientos prefieren realizar aquellos que buscan mayor amplitud como cuando surfean una ola? O aquellos que son de menor amplitud como cuando tocan una guitarra. Recordemos como nuestras y nuestros amigos en el juego de siluetas han explorado sus posibilidades de movimiento reconociendo su espacio personal al realizar acciones geniales. Podemos seguir explorando con nuestros movimientos en nuestro espacio personal. Hagan un movimiento único, seguro que ahí tienen mucho por explorar y por divertirse. Si bien podemos explorar todo esto en nuestro espacio personal, ¿qué pasa con nuestro espacio personal cuando nos acercamos a otra persona? Veamos, si bien es cierto que el espacio personal es único en cada uno de nosotros, si nos acercamos a alguien más, nuestros espacios personales comienzan a interactuar en todo el espacio total. Para poder respetar nuestros espacios personales es muy importante que la interacción sea siempre con consentimiento, es decir, con el permiso y aceptación de cada persona. Hola, ¿puedo bailar contigo? Sí, me gustaría bailar contigo. Bailemos. Ven, eso es consentimiento. Veamos qué pasaría si negamos esta proposición de bailar. Hola, ¿puedo bailar contigo? Preferiría que no. Gracias. Ok, no hay problema. En este caso, ella negó la propuesta a bailar y la otra persona aceptó esta negativa tranquilamente. Esto está muy bien porque nadie puede obligarlos a hacer algo que no quieren con su espacio personal. Además, si alguien dice que no, es no. Tanto en el juego como en la danza es muy importante que las personas que han aceptado participar juntas, cumplan las reglas del juego, buscando que todas y todos participemos de manera igual. Este respeto no es solo en el juego como en la danza, es también en nuestra vida diaria. Recuerden siempre que si nos sentimos incómodos con algo, podemos decir que eso no nos gusta o que no queremos hacerlo. No solo con nuestros compañeros, sino también con los adultos. Así, hacemos respetar nuestro espacio personal y también respetamos el de los demás. Ojito, ojito, esto es sumamente importante. De esta forma, estamos conviviendo de manera armónica con todas las personas que queremos o que conocemos en nuestra vida y que encontramos en espacios como el colegio, las tiendas, mercados, el transporte público, reuniones con nuestros amigos u otros. Los espacios públicos son lugares donde respetamos el espacio personal de todas y todos. Muy bien, chicas y chicos, creo que con todo lo que hemos aprendido hoy es momento de nuestro reto. En el reto de hoy vamos a describir e identificar cuáles son las actividades que nos gusta hacer en nuestro espacio personal y cuándo interactuamos con nuestro espacio total. No olviden anotar sus respuestas y guardar su texto en su portafolio. Estoy segura que se van a divertir muchísimo identificando sus actividades favoritas. Anita, amiga astronauta, ¿ya has identificado cuáles son las tuyas? Hola, Paola. Sí, hoy hemos aprendido mucho sobre cómo a través de nuestro cuerpo exploramos nuestras posibilidades de movimiento, tanto en el espacio total como en el personal. A ver, voy a intentar hacer un movimiento único en mi espacio personal. ¡Guau! ¿Qué tal es, osito? Muchas gracias. A ver, osito, haz el tuyo. ¡Guau! ¡Osito! No sabía que eras un profesional bailando. Muchas gracias, Paola. Hemos aprendido también lo importante que es el respeto y consentimiento al participar en actividades y compañía de otras personas. Osito, ¿quisieras jugar conmigo a las atrapadas? ¡Nos vemos, chicas y chicos! En el próximo programa seguiremos aprendiendo más sobre nuestro espacio personal. ¡Adiós! Muy bien, amiga astronauta. Cada día aprendemos mucho más sobre nuestro espacio personal. Recuerden que es importante prestar atención a cómo nos sentimos en estas diferentes situaciones donde compartimos un espacio total y nuestro espacio personal. Así como su cuerpo es suyo, su espacio personal también lo es. ¡Respetémoslo y cuidémoslo! Hemos terminado por hoy, pero los espero en el próximo programa para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!